Nosotros tenemos muchas expectativas puestas en la adhesión al Rígid, dado que hay muchos proyectos, especialmente mineros, pero no exclusivamente mineros. Esto es importante destacarlo, porque hay otros proyectos también en otros matices productivos, turísticos, de energía renovable, proyectos de referencia a la construcción. Bueno, recordemos que son proyectos, la ley prevé este régimen de grandes inversiones superior a los 200 millones de dólares y que San Juan tiene muchas expectativas porque va a venir a atraer especialmente la generación de puestos de trabajo. Y es una forma de destrabar la incertidumbre que tiene a la hora de llegar con inversiones al país. Sí, sí, por supuesto. Por eso es que se hace este régimen de grandes inversiones tendientes a que lleguen las mismas. Pueden ser inversiones extranjeras o de fondos nacionales. Y que nosotros tenemos mucha expectativa para la aprobación del Rígid. Ojalá que esto suceda. Ya estamos conversando con los distintos diputados. Veo en principio, esto no significa tener el número ni mucho menos, pero veo en principio buena predisposición al diálogo por parte de los diputados de los distintos bloques. Veo que están interesados, están evaluando, están estudiando. Están preocupados también por algunas situaciones, como es el tema de los proveedores locales, de que se los respalde, digamos que la legislación respalde esta situación. Y bueno, pero acá lo que la adhesión al Rígid es, o se adhiere o no se adhiere. No se puede modificar el título séptimo de la ley base que es el referido al Rígid. No se puede modificar. Inclusive la propia normativa establece que cualquier modificación de una ley provincial o de una ordenanza municipal será nula de nulidad absoluta. Por lo tanto, habrá que aprobarlo o no al proyecto emitido por el Ejecutivo de adicional al Rígid. Y luego, eventualmente, todas estas cuestiones que hacen, por ejemplo, al cuidado y respaldo de los proveedores locales, serán cuestiones que podemos discutir con algún proyecto a nivel provincial. Pero el Rígid debe aprobarse tal cual viene o no, pero es tal cual viene. La oposición, principalmente el justicialismo, se ha mostrado un tanto reacio hasta el momento. Bueno, pero se muestra, tal vez reacio, pero se muestra también abierto al diálogo, al estudio del Rígid. Bueno, consideremos que los tres diputados nacionales del justicialismo votaron, si bien votaron el proyecto en general en contra, el Rígid en particular votaron las dos veces. En ambos tratamientos votaron a favor y eso, bueno, nos alienta en cierta forma a entender que hay buena predisposición. Veremos, esto ha pasado a comisión, se evaluará y veremos si contamos con los votos necesarios para la adhesión. Entendemos que no votar al Rígid es, digamos, no apoyar los intereses de San Juan, el bienestar de los sanjuaninos. Por eso es que este tema hay que tratarlo con mucha seriedad, por eso no lo hemos tratado sobre tabla. Hemos preferido que pase a comisión para su adecuada evaluación. ¡Gracias!